A ver gente bonita, donde está el aplauso, eso, vámonos con la alba yánica A ver gente bonita, donde está el aplauso, eso, vámonos con la alba yánica A ver gente bonita, donde está el aplauso, eso, vámonos con la alba yánica El aplauso, eso, vámonos con la alba yánica A ver gente bonita, donde está el aplauso, eso, vámonos con la alba yánica A ver gente bonita, donde está el aplauso, eso, vámonos con la alba yánica Una escala saludante, no te es para decirle adiós. Moraron cuatro palos, vuelto a lindas la ciudad. Y por ser reales cruzando, le deseamos felicidades. Moraron cuatro palos, vuelto a lindas la ciudad. Moraron cuatro palos, vuelto a lindas la ciudad.